Vamos al ejercicio número 10 nuevamente del cuadernillo, ¿sí? Para ver en qué consta esto, Silvia. Bueno, entonces me daba todo lo que está en negro, me lo daba. El ejercicio, el título y todo eso. Bien. Bueno, después me decía, esto se trata de una producción adornada argentina en cantidad en millones. Ajá. ¿Sí? El paso 1 era calcular sumas por cada una de las producciones. ¿Sí? O sea, que él me pedía el total. Sí. Yo lo que hacía era, me paraba en la parte de total y hacía igual suma y elegía el rango, por ejemplo, de todo de ganadería. Toda esa fila, ¿sí? Y ahí hice el total de ganadería y después lo que hice fue copiar la fórmula hacia abajo. Sí. ¿Sí? Después lo que me pedía era calcular el máximo, mínimo y promedio. El máximo fue, me paré en esta celda, igual max, volví a elegir el rango de todos los años. Sí. Y cerré el paréntesis y me salió el máximo. Y copié la fórmula hacia abajo para las otras producciones. En el mínimo, me paré en esta celda, puse igual mínimo. Sí. Abrí paréntesis. Y no es lo mismo que igual mínimo. Sí. Y no es lo mismo que igual mínimo. Igual mí. Abrí paréntesis, saqué el promedio y después copié hacia abajo. No. Pero yo lo que hice fue volvamos a la 1. Sí. Podemos marcar todo. Sí. Y insertar, gráfico. Ajá. Que si vos lo apretás y no soltás, automáticamente te va a dar el previo. Si vos haces clic y soltás, no te lo muestra, pero si haces clic y no soltás, te muestra el preview. No, no, pero entonces no debe ser ese, porque yo... Inclusive después de esto, bueno, de esto podés elegir las comisiones de allá. Ah, este debe ser. Este, porque ve que yo lo que hice fue acostado. Claro, exacto. Este debe ser. A ver, mostrame el previo. ¿Ves? Sí, me parece que es este. Algo parecido. Bueno, a ver. Bueno, vamos a elegir uno. A ver este, así lo cambiamos. Barra, apilada, con efecto, ve cómo queda. Bueno, puede ser. Bueno, ahí poníamos siguiente. Bueno, este lo dejaba. Sí. Siguiente. A ver, pa. Se me fue mucho. Atrás. Ahí está. En títulos. Ajá. Título del gráfico. Sí. Yo le había puesto producción anual, me parece que le había puesto, sí. Vamos a ver. Producción anual argentina. Bien. Eh, elegís X. Sí. Sí. El que tenía que ser el de arriba, yo lo había puesto. Ahí teníamos años, me parece que le había puesto. Año, no, este no es el que yo elegí. Bueno. Y, pero, ¿por qué no me sale? ¿Por qué? Porque este es 3D. Ah. Entonces, el 3D te lo marca como Z. Claro, claro. No, no. Si fuese 2D, te marca las X. Y en el C te puedo escribir igual. Claro, sí, sí. Y ahí le pongo cantidad. Claro. Cantidad. Después ponemos siguiente. Ah, no, siguiente no, porque tenía que completar los otros. Los ejes, le dejo que quede eje de categoría X, que se vea. Línea de división. Ahí me decía que le coloque la línea de división. Sí. Porque yo lo que hacía era, iba colocando y me fijaba. Ah, qué es lo que cambiaba. Claro, si quedaba muy feo o no. Como vi que quedaba bien ahí, la dejé. Si no le podía poner principal, como para que quede un poquito más. Después me iba a leyendas. Estaba bien que quede a la derecha. Claro, si no queda arriba, abajo, al costado. Y mostrándola, rótulos, tenía que poner valor. Pero yo lo vi que quedaba muy así. Vamos a ver a ver cómo queda. Después, tabla de datos, mostrar datos. Sí, la que va. Y le sacaba este, mostrar clave de datos, porque si no quedaba muy... Todo muy junto. Sí. Ponía siguiente. Y ahí yo si lo quería, en la misma hoja o en una nueva hoja. Sí. ¿Sí? Entonces yo agarraba lo que ponía, era en una nueva hoja. Sí, y le ponía, bueno, no sé, gráfico. Pero si ya tengo el gráfico, uno que agregará otro igual. Sí, sí, sí. Ah, y ponía finalizar. Ahí está. ¿Ves? Pero quedaba muy feo así. Entonces yo lo fui cambiando hasta que me quedó. No, pero me puso en la misma hoja, mirá. Que lo puso en otra hoja, en la hoja gráfico. Sí, pero yo ya tengo el mío, y me lo puso sobre el gráfico que yo tenía. Ah, claro, sí, sí, sí. Y encima quedó chiquitito. Sí. Ah, porque lo habré puesto mal. No, este no me gustó. Bueno, yo lo había hecho de la otra manera, es que el otro quedó malito. Y acá, por ejemplo, si lo querés eliminar, le ponés suprimir. Suprimir. Viste que vos le pusiste, ahí está, volvé de vuelta, volvé de vuelta, marcalo. ¿A dónde? En la hoja. Vamos a ir a la hoja. Sí. Vamos a volver de vuelta a hacer lo mismo, pero en lugar de ponerle en la opción donde decía gráfico, déjalo en otra hoja. Ah, bueno, pongo insertar. Sí. Gráfico. Sí. Vamos a hacer barra. Él es lo mismo, vamos a elegir lo mismo, lo único que le vamos a cambiar va a ser en el final. Sí. Siguiente. Sí. No, no. Sí. Atrás. Ahí está. Título. Producción. 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 Anual. Argentina. Acá le ponía años. Y acá le ponía cantidad. En ejes ya lo dejaba. División. No le vamos a poner porque quedaba muy feo en la otra. Sí. Leyenda que muestre. Rótulo de datos. Valores. Tabla de datos. Muestra el tabla. Sí. Y le sacaba esto. Siguiente. Acá, en una nueva hoja. En una nueva hoja. Y bueno, y ves que acá vos... Mirá, mirá, mirá. Cuando voy y si te clica acá, mirá, fíjate, si te clica acá. Cuando si te clica acá, vos lo dejaste en gráfico. Claro. Dejalo ahí. Le pongo, ponelo en una nueva hoja y acepta ahora. Ahí nomás. Dejalo en el mismo lugar que estaba. ¿Sí? En una nueva hoja. O sea, en una nueva hoja. Y queda la hoja una. Y finalizar. 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 Ahí sí te crea. ¿Ves? Te crea una nueva hoja. De la otra manera, te lo pone en la hoja que vos le pediste. Vos le pediste que te lo ponga en la hoja gráfico. Por eso te quedó todo junto. Claro. Entonces, ahora acá, te crea una nueva hoja y ahí te muestra todos los valores con toda la hoja. ¿Ves? Entonces, ahí, obviamente, se pueden achicar. ¿Ves? Veo que le pusiste textura también en el fondo. Sí, antes en mí. También le podías haber cambiado el color también ahí de lo de gris. En el, digamos, en el práctico gráfico que hicimos recién. Le cambiaste el tipo de letra. O sea, esta es una base de presentación como para que después de este gráfico, automáticamente quede como la opción que vos pusiste. Que está en gráfico 2. Sí. ¿Sí? Fíjate. Es en gráfico 2. Ahí tenés todo. Bueno, este es el gráfico 1 que es el que hiciste vos. Y este es el 2. Y este es el que acabamos de hacer ahora. O sea, hay diferencia. Sí. Está bien que vos de repente, por ahí marcaste otros valores, pero este queda más lindo, más paquete. Uh-huh. Queda más prolijo. Sí. Más entendible, más legible. Se ve mejor. Y eso es lo que uno trata de que en el gráfico quede, ¿verdad? Sí. Porque el gráfico tiene que mostrar una estadística. En donde sea mucho más visual que números. Que se vaya todo en base a un gráfico de área, un lineal, un gráfico de barra. Siempre, generalmente, se trata de hacer eso. Se trata de mostrar eso como para, ¿no? Poder tener esa cuestión. Y este terminado. Perfecto. Bueno, hemos terminado el ejercicio número 10 del cuadernillo, entonces.